Irene de Grecia, el pilar insustituible de la reina Sofía en su momento más crítico. La hija menor de los reyes Pablo, y Federica de Grecia cumple hoy 80 años. ¿Qué es la reina Sofía? Palma gemela, Irene de Grecia. Pilar Er explicó en su blog de revista Lecturas que la situación entre la reina emérita y la infanta Cristina es irreconciliable, por el momento. De acuerdo a la periodista la distancia entre madre e hija quedó aún más marcada cuando la exduquesa de Palma no recibió el apoyo que esperaba de su progenitora en una situación tan crítica como lo fue la revelación de la infidelidad de su exesposo, Iñaki Urdangarín, con una compañera de trabajo. La hija, necesitada de cariño, sola, humillada por el marido que se pasea tranquilamente por las portadas de las revistas con su amante, no tiene el consuelo de quien más podría entenderla, Sofía. ¿Qué es la reina Sofía? La reina Sofía es la humildad, austeridad y porque siempre suele tener una respuesta correcta para todo. La princesa fue y es el mejor apoyo que la reina Sofía pudo tener. De hecho, la gran sabiduría que adquirió tras vivir más de una década en la India la transformó en una especie de guía espiritual para la esposa de don Juan Carlos con quien comparte la misma filosofía de vida. La reina es muy espiritual, pero sin rigideces, si va a una iglesia católica reza, si en un templo budista pone una varita de incienso, destacó una fuente muy solvente para el mundo. El lazo de Irene de Grecia y su hermana mayor se hizo irrompible cuando se produjo el fallecimiento de su madre, año 1981, pues en aquel momento la aristócrata se instaló en el palacio tras verse sola, sin ingresos económicos y sin la nacionalidad griega. De hecho, ciertos periodistas aseguran que la idea de que viva en la zarzuela fue del ex jefe de estado, la traigo para que acompañe a Sofía y no sale de su cuarto, habrían sido las palabras del rey emérito cuando se conoció la presencia de su cuñada en estas tierras. ¡Gracias! ¡Gracias!